Ahora en Norteamérica se está haciendo una prueba que a lo mejor funciona referente a un gobierno diferente digo que a lo mejor funciona mejor que los anteriores es un gobierno que en primera vista parece absurdo y no lo es tanto lo digo porque el presidente piensa presentarse a la candidatura un actor muy conocido, simpático, Will Smith ha hecho muchas películas, es un buen actor empezó con aquella serie antigua de Príncipe de Bel Air luego ha hecho películas extraordinarias, Hollywood, bueno, es un buen actor interpreta papeles dramáticos, cómicos, lo que sea pero se presenta a la candidatura y tiene un reparto de colaboradores para el gobierno Harrison Ford, el Indiana Jones, Chuck Norris, Tom Cruise y así una serie de actores, incluso Terminator Arnold Schwarzenegger o sea, a lo mejor no es equivocado a lo mejor no es tan cómico como algunos piensan porque estos actores de Hollywood tienen experiencia incluso han interpretado, Harrison Ford ha interpretado papel de presidente de los Estados Unidos y muchos actores han hecho papeles de diplomáticos, de senadores, etcétera, etcétera y tienen experiencia, aunque sea sobre un guión ya prescrito pero a lo mejor para el pueblo norteamericano, un pueblo muy avanzado técnicamente y psicológicamente pues a lo mejor ese gobierno llega a ser un gobierno bomba de dimensiones inimaginables porque lo que necesita la gente es un gobierno nuevo es aplastar a los corruptos, acabar con la gentuza que está arruinando y llevando al caos a las naciones es ya una red de corrupción, de pedófilos, de criminales, de mangantes, chorizos, desgraciados Estado y religión, pero qué porquería es esa la gente en la calle desamparada sin dinero, sin trabajo, sin futuro, sin esperanza y los tío forrándose unos a otros y llevando a la gente a una guerra mundial una crisis de locos y de enfermos mentales y claro, digo por esto porque a lo mejor este gobierno funciona veremos a lo mejor llega a ser un gobierno auténtico único en la historia y que levanta al país norteamericano a la cúspide como en otros tiempos fue y a lo mejor es un modelo a seguir por otros países del mundo y digo esto yo voy a hacer una lo dije en otros vídeos voy a hacer una imaginación de un gobierno en el cual yo fuera presidente a lo mejor llega a ser una realidad y digo esto porque hago una comparación con el gobierno de Will Smith norteamericano que a lo mejor el gobierno de Alberto Canosa Alberto Canosa for president a lo mejor es una bomba que levanta a España de la miseria en que le han llevado los corruptos, los criminales los pedófilos y los satanistas pero claro hay problemas y es que los gobiernos los ponen los banqueros para cuando llegan al gobierno banqueros y gobierno y políticos se inflan de dinero aunque llevan a la nación a la crisis al caos y a la ruina total como pasa en España seis millones parados y luego salen en las elecciones felicitándose unos a otros los políticos y seis millones en la calle muriéndose y ahorcándose y suicidándose y comiendo en comedores caridad y dicen que ha sido un éxito y el año 2011 salen siete millones bueno, quiero decir, voy a hacer un supuesto gobierno de Alberto Canosa es una imaginación que podía ser una realidad y una cosa, yo soy ya muy popular por ser el descubridor más sensacional de la historia del mundo eso sí lo sé eso lo pueden garantizar más seguro que la muerte y el pago de impuestos más seguro todavía eso pueden apostar la cabeza y no la pierden pero vamos a hacer un supuesto para que vayan hiciéndose una idea de por qué Alberto Canosa sería una bomba inimaginables si llega a ser presidente del gobierno sería un cambio tan trascendental que pasaría la historia del mundo el gobierno de Alberto Canosa el descubridor de la Cua de Hércules de la Mesa de Salomón, del Arca de la Alianza y de la nave de Salomón que trajo el Arca a España y que se llevaba de España oro de Ofir durante 40 años invadió Israel de oro español y queda todavía infinitamente toneladas más de oro que no lo declararían nunca como hay en España otros productos naturales uranio, petróleo, diamantes, etcétera, etcétera mucho escondido como los descubrimientos bueno, en primer lugar digo, habló un programa un programa lo que necesita el pueblo español es trabajo la gente necesita trabajar y ganarse el pan por una parte un pueblo que está en la ruina en la miseria un pueblo va a la bancarrota contra más parados más miseria todavía porque el país se empobrece necesita un puesto de trabajo para todo español para que todo español con su familia pueda casarse pueda tener un hogar puede tener hijos puede tener seguridad los niños buenas escuelas universidades modernas puestos de trabajo industria por todos sitios eso es necesario el país necesita trabajar moverse un país de vagos y maleantes y pedófilos y drogadictos es un país que va a la bancarrota un país terremundista un país que va al declive al atraso lo primero puesto y se pueden crear puestos de trabajo yo los crearía pero rápidamente además yo creo que en una candidatura yo me comprometería que en dos años seis millones de parados y llegaría a cero parados parece una locura no es locura mire yo tengo descubrimientos muchos pero siempre hablo de cuatro porque son los claves y luego después todo mire la cueva de Hércules la mesa de Solomón y un robot un robot único en la historia del mundo un robot tan peligroso que protege al cronovisor de Solomón para que nadie lo toque que puede destruir la tierra entera no es fantasía lo dice en la escritura además miren los textos antiguos un robot que construyó Solomón que cuida de la mesa el cronovisor bueno ese descubrimiento único ya atrae a España medio mundo al atraer a España medio mundo le siguen otros descubrimientos más peligrosos todavía los gigantes Nefelin una vez más traen a España el turismo cuando se abran varias rocas y hay secciones en España emplazamientos con rocas con gigantes y las madres de los gigantes y lo que son madres que han desaparecido del presente en la tierra son transferidas al pasado y del pasado para evitar que se ahogaran el diluvio con los hijos los gigantes los meten en rocas y están todavía las rocas ahí o sea es un extraordinario mujeres que desaparecen hace unos años pasan a miles de años atrás las protegen en una roca y están todavía presentes o sea es algo insólito bueno ese descubrimiento ese emplazamiento bueno traería medio mundo a España medio mundo literalmente de curiosos de científicos de bueno todo el mundo y vendría a España a ver eso lo cual se necesitarían hoteles rápidamente edificación de toles puestos de trabajo para la construcción pues enseguida al poco tiempo millones de parados a trabajar puestos y carreteras nuevas como los emplazamientos son dispersos en España pues luego está la arca de la alianza y la nave Sanomón son diferentes emplazamientos autopistas rápidamente que lleguen a esos sitios rápidos los autobuses aeropuertos nuevos hoteles lugares de turismo restaurantes bueno eso daría un boom de trabajo de puestos de trabajo que es lo primordial lo necesario bueno sería vamos rápido en dos años toda España moviéndose a evitar que haya más parados sino puestos de trabajo y se inventan porque luego aparte de esto esto empezaría el boom y diríamos bueno ahora vamos a sacar de España oro yo sé donde hay emplazamientos de oro donde lo cogía Salomón toneladas de oro venga sacar el oro de español y al banco de España lo digo al banco de España por lo siguiente y no se asusten cuidado que lo que voy a decir es muy fuerte pero es verdad cuando la guerra civil española en el año 36 la guerra del dictador Franco ¿no? apoyado por la iglesia católica para matar media España en cada caso porque dijeron los españoles hasta los huevos desde los robos y las pedofilias de la iglesia y de los robos y la masacre llevándose todo el dinero del español para el Vaticano bueno pues eso fue ya el pistoletazo de salir para llegar al Vaticano pues acabar con España llegado el caso se elimina toda España bueno pues lo primero que hicieron ojo al parche es coger todos los socialistas el oro del banco de España y llevárselo fuera de España todo el oro de los españoles o sea robando a todo el pueblo español se lo llevaron a Rusia allí se ha quedado no ha vuelto más ahora harían lo mismo lo primero que harían la primera operación entrando yo en el gobierno y empezando el boom de trabajo un buen gobierno competente de no de corruptos y de chorizos macarra ni de maricones sino un gobierno de tíos y mujeres pelo en pecho y se acabó y un gobierno que haga lo posible por la prosperidad del pueblo español y que todo español tenga su trabajo que se gane el pan que llegue a casa sosegado y tranquilo y vea a sus hijos en paz vea a la familia vea que tiene llegar fin de mes que tiene prosperidad y se acabó los corruptos no tendrían cavidad en este gobierno no habría cavidad huirían como rata pero ojo se llevarían otra vez todo el oro de España y esta vez nuestra Rusia al Vaticano y que cuesta una cosa hace unos meses o un mes ya se ha sacado todo el oro de los bancos de España se llevó a Torrejón a la base de Torrejón de Ardol no sé si lo ha devuelto pero ya se ha sacado ¿por qué se ha sacado ya? ¿qué táctica llevan esta gente? esta gente tienen como asesores espiritistas satanistas todos noblezas vaticanos políticos illuminati club y delberg todos son sus consejeros satanistas y los satanistas en sesión espiritista ellos se dejan siempre aconsejar por espiritista les están diciendo cuidado con Alberto Canosa si este tío forma un gobierno cuidado con él de momento no le deje nadar en televisión alguna si este remueve la nación este hace un gobierno y este hace un gobierno como España modelo y se extiende por todo el mundo y hay otro punto en cuestión es que a mí no me pueden eliminar pero yo a ellos sí y claro es el terror que tiene de que si yo ensalzo a la nación y muestro que lo que digo siempre es verdad y levanto una nación en la miseria en la ceniza en la abandono a la prosperidad y al modelo a escala mundial remuevo el mundo entero hay unas profecías que lo digo muchas veces el arca de la alianza y la mesa de Salomón o la cueva de Hércules hay profecías paralelas dice por eso vino Heinrich Himmler a España a buscar el arca corriendo para llevársela a Hitler para que los nazis consiguiera el mundo porque hay unas profecías de los falsos cronicrones que dicen que el que entre en la cueva de Hércules será dueño del arca de la alianza y de la mesa de Salomón el que entre en la cueva de Hércules la próxima vez será dueño del mundo yo entraré y la misma profecía porque el que tenga poder para tener el arca de la alianza porque cualquiera que vea el arca de la alianza muere sea quien sea pero si alguien está prescrito para coger sacar el arca de la alianza puede dominar el mundo una vez más doble profecía en la misma paralela porque tanto el arca de la alianza como la mesa de Salomón la trajo y la sedificó y la construyó Salomón por orden de Dios bueno pues todo esto llevaría aunque consigue un gobierno competente buscaría los escogidos gente competente no corrupta recuerdan una película que se llama Gladiador muy buena una música estupenda bueno en esa escena de esa película pues muestra que el César entonces de Roma que estaban en la campaña aquí en Alemania contra los normandos pues le dice en la película en el guión al Terminator perdón a Gladiator que él tenía que ser el próximo César porque él era competente un general experimentado en la batalla en la guerra y él le dice pero hay senadores en Roma dice no eso es tan corrupto corrompido están acabados esa gente no puede gobernar son podridos y tu hijo dice peor que todos ellos pero tú eres un experto eres un hombre luchador eres un hombre de conciencia de fe tú serás el próximo César y luego conocen la película el hijo mata a su padre luego hay una corrupción y enseguida el César hace lo que están haciendo en España en todo el mundo darle gladiadores a la gente todos los días meses enteros día tras día pan y gladiadores hoy fútbol y cerveza y pornografía y telenovelas es lo mismo la misma técnica bueno pues en el gobierno de Alberto Ganoso se acababa la droga seguro y al traficante de droga hacer carreteras 20 años en una cárcel de alta seguridad ahí no se escapaba como el chapo no 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 ahí no se escapaba nadie se le tirotearía enseguida cualquier momento políticos corruptos nada de proceso corto 20 años de cárcel hacer carreteras noblezas igual noblezas de igual quien sea huirían de España reyes o reina a la cárcel a la primera de cambio como todo el mundo la ley para todos igual el pequeño igual idéntica ladrón chorizo mangante pedófilo a la cárcel y no una cárcel de supermodel como en América ahora una cárcel pico y pala y a trabajar ganse el pan 8 o 10 horas trabajando 2 días y luego un alcamastro como todo el mundo no hay cárceles de lujo ni nada luego la droga y todo esto eliminado y luego echaría mano porque en España hay productos naturales hay oro hay diamantes hay petróleo lo saben hay uranio a explotar todo eso España en poco tiempo se convertiría en una potencia mundial y un modelo a seguir porque todo el mundo diría pero bueno pero es posible que un país se levante en la ciudad piensa una cosa aunque sea un poco extremo Hitler encontró la situación en el tercer rato en Alemania que había 6 millones para lo mismo que España en la miseria en el abandono y los mismos que tenían el dinero lo tenían en Alemania eran los judíos tenían todo el capital y la gente en la calle en la miseria muriéndose de hambre el hombre aunque sea un mal ejemplo en el sentido de que se desvirtuó la cosa y fue a arrasar al mundo y matando judíos y matando a los judíos el hombre en 2 o 3 años consiguió levantar Alemania y llegar a una potencia mundial una potencia que ya daba miedo y se unieron a él hasta el día de hoy todas las naciones ya estaban todos si no Hitler hubiera seguido un ritmo de política de su país en grande hacerlo llegaría hasta el día de hoy una potencia increíble Alemania y luego claro se metió contra Rusia no se puede meter contra buenos malos izquierda y derecha contra América contra Inglaterra contra Francia y ahí se acabó la ambición España llegaría a ser semejante con un líder de talento con gente un equipo competente sin corrupción aplastando la corrupción aplastando la drogadicción aplastando la inmoralidad los pedofilias los crímenes a niños y otra cosa interesante la religión del Estado aplastándola también no hay religión del Estado hay 30.000 religiones que cada uno elige la que le dé la gana pero al costo suyo el Estado no da ni un céntimo a religión y todos esos miles y miles de muñecos espantapájaros idolátricos estatuas tumbas adornadas con brillantes y oro que hay en todas las catedrales y ermitas los muñecos les da igual que le pongan un goya de plástico de madera o de brillantes todo ese material para el pan del pueblo español para casas viviendas industrias fábricas nuevas universidades colegios para prosperidad del país a los muñecos les da igual y claro el gobierno español no financiaría ni un céntimo y si alguno cree conveniente que él cree en Buda en Confucio en Brahma en la Virgen en la Reina de los Cielos o Fumanchul da igual con su bolsillo lo que gane que se lo dé a su religión pero el Estado no daría ni un céntimo a confesional puramente cada uno que crea lo que quiera nada da igual pero cada uno financie con su sudor su religión no los demás a la fuerza de ley y de terror España llegaría a ser en el gobierno un país modelo un país gigantesco un país que sería claro el miedo que da que le están diciendo cuidado con Alberto Canosa este descubridor en el momento que saque un descubrimiento puede conmover al mundo este nos echa todo nos va a poner de punta en blanco y tiene en terror por eso muchos políticos astutamente vaticanos y satanistas jesuitas están haciendo esa edificación y búnker fuera de España porque les están diciendo los satanistas los espíritus de la jurididad cuidado con España que va a empezar una gorda en España está prescrito y así se realiza el gobierno de Alberto Canosa a modo de ejemplo sería por mucho más competente que el gobierno de Will Smith mucho porque lo que hace falta para un gobierno es ideas nuevas prosperidad para la nación un líder competente carismático un líder que vaya por todas a muerte y otra cosa final el terrorismo tendría poca cabida en España un control exacto una policía competente bien pagada de jóvenes hombres y mujeres expertos entrenados pero pagada como se merece la policía bien pagada un sueldo gigantesco no a los políticos corruptos ni a los pedófilos ni a los jesuitas ni a la iglesia ni al Vaticano no no a parásitos ni a nobleza se irían todos de España no hay cabida a gente que arriesgue su vida guardia civil policía secreta policía uniformada expertos eso sería el poder la seguridad de la nación para que todo el mundo hombres y mujeres niños y niñas puedan tranquila ir por la noche tranquilos como antiguamente en seguridad sabiendo que hay policías expertos competentes con alma con corazón con sangre ardiente para salvar proteger a la nación como debe ser una policía que ha sido siempre la policía española ese espíritu de lucha y de valor que le han quitado los políticos rebajándolos a simples salariados es un gobierno imaginario pero yo lo haría pero ojo a lo mejor no hago el gobierno pero los descubrimientos si serán una segunda fase para este proyecto a escala nacional y más tarde mundial así que grilleros Alberto Canosa for President a lo mejor es un hecho a por ellos que son pocos y cobardes pero no por ellos para los clientes para el edandy